¿Sabías que…? ¿Qué? Si eres ciudadana o ciudadano mexicano y deseas observar los procesos electorales locales 2021-2022, puedes solicitar tu registro de manera presencial o en línea. Las solicitudes de acreditación para observar las elecciones locales que se llevarán a cabo el 5 de junio en Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas se recibirán hasta el 7 de mayo de 2022 ante los consejos locales y distritales del INE o a través del portal público en INE.mx. Podrás registrarte de manera individual o a través de una organización y deberás acreditar los cursos de capacitación correspondientes. Conoce más información en INE.mx. ¿Sabías? Central Electoral